Grupo Cero Televisión Hola, saludos a todas y todos. Buenas, ¿qué tal? Ya estamos en poesía más poesía. Qué suerte, qué suerte. Y hoy, ¿quién nos toca? A mí me toca a mí y he traído a N. M. César. Pronunciación, si no me corriges un poco. Muy interesante este autor, me ha apasionado mucho, así que es un placer para mí traeroslo y que disfrutemos de estos momentos. Os digo un poco la biografía, ¿vale? Vamos a ir intercalando algunos poemas. M. Fernand David César nació en Basse-Pointer en Martinique, que es una isla caribeña, el 26 de junio de 1913 y murió en Fort-de-France el 17 de abril de 2008. Es un poeta, político, ideólogo de la negritud, que fue un vocablo que él incluso, digamos, que inventó. Y su obra ha estado marcada por la defensa de las raíces africanas. Bueno, comentar que la negritud, para que nos situemos un poco en la historia y lo que significa este concepto, es un movimiento político, ideológico y literario caribeño, desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX. Y, bueno, tanto intelectuales como escritores se unieron para participar en un proyecto para definir una identidad intelectual y social del origen africano-francés en el Caribe. Recogían la tradición negra y los movimientos vanguardistas como medio de expresión. Y buscaban ese reconocimiento de la identidad de la raza negra frente a esas políticas metropolitanas de los sistemas coloniales, ¿no? Entonces, ahí nos entramos en el nacimiento y la vida un poco de los principios de ser, ¿no? Que fue el segundo de siete hijos. Su padre era un pequeño funcionario y la madre, pues, era mamá de casa y costurera. Su abuelo, es curioso, había sido el primer profesor negro de Martinica. Y su abuela sabía leer, cosa que las mujeres de la época no sabían, ¿no? Entonces, la abuela, que le decía mamá Nini, enseñó a su nieto a leer desde muy jovencito. Y le leía a Voltaire, a Hugo, a Busset. Y, claro, lo alternaba con recuerdos de leyendas africanas, ¿no? Relatadas por ellas. También, bueno, en César recibe influencia posteriormente, también en aquella época, de clásicos como Shakespeare, Dostoyevsky, Proust, Stendhal, Flaubert, Balzac, Torstoy, Lothremont, Rimbaud, Mayarmé, Claudel, bueno, Breton también. Luego, antropólogos como Frobenius, Maurice, de la Foz, y poetas norteamericanos como Langos, Buss, y Clau, Maca, Baliz, Cendrash, Apollinaire, etc. Veis que tenía una lectura muy amplia, ¿no? Y, bueno, en la época, para que nos situemos un poco... Bueno, pero muy francófona, ¿no? Muy francófona. Amplia, pero muy francesa. Sí. Bueno, para que sepamos un poco, en la época en que nació César, había... El pueblo estaba en miseria, era un pueblo resignado, infeliz, ¿no? Y esto viene de la historia que en el año 1848 se le dio la libertad a los esclavos. Pero, claro, no cambió en realidad nada, ¿no? Que se instaurara eso no cambió en nada, porque la zona donde él nació, en Martinique, en la isla, ¿no? En nombre de la corona francesa, el francés Belin de Zumbug, tomó posesión de la isla en 1635. Y, claro, ahí siguieron dos siglos de explotación por parte del poder colonial. Y la isla de Martinique fue uno de los numerosos lugares de destino, de ahí la historia, ¿no?, africana, de los esclavos negros que eran llevados a las colonias de los países occidentales por medio de un comercio triangular. Y eso quiere decir que en ese sistema, para paliar esa falta de mano de obra local, pues importaban esclavos de África. Y, claro, junto... Ya ahí se formó en Martinique, pues en esa reunión de seres humanos, pues ya los cantos, la manera de cocinar, la ropa, ¿no? Y todo ese imaginario de las culturas que sobreviven y se adaptan, ¿no?, en ese espacio. Entonces, la situación de Martinique, vimos que era una zona encaminada a la total alineación cultural, ¿no?, a esa Francia. Y la élite local de Martinique prefería, pues, las referencias provenientes de Francia. Y, claro, las escasas obras literarias martiquinesas adoptaban esa mirada exterior, la mirada francesa. Incluso, se podría decir que el principal motivo por qué aumentaron esos estereotipos en la población martínica fue esa alineación cultural. Seguimos ahora con la vida de M.C.S.E.R., ¿no?, que está metida en esa historia. Entre 1919 y 1924, M.C.S.E.R. cursó la escuela primaria en Bass Point, donde trabajaba su padre. Obtiene una beca para ingresar en el Liceo Víctor Schollscher. Su profesor es Gilbert Gratian, muy influyente en la cultura martinica, y a Octavio Manoni, autor de la psicología de la... El discípulo de Lacan, Octavio Manoni. Sí, sí. Ajá. Vale. Pues, ese mismo texto de Octavio Manoni, C.S.E.R. lo criticaría años después en su discurso sobre el colonialismo. Si queréis, he extraído algunos fragmentos del discurso sobre el colonialismo, que me parece súper interesante, porque te dice cada frase, ¿no?, y te ayuda a pensar ciertas cosas, que lo vais a leer Clemence y Norma, ¿vale? Te empiezo. Venga. Ahora, fragmento del discurso sobre el colonialismo. Una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que su funcionamiento suscita es una civilización decadente. Una civilización que decide cerrar los ojos a sus problemas cruciales es una civilización enferma. Una civilización que escamotea sus principios es una civilización moribunda. El hecho es que la civilización llamada europea, la civilización occidental, tal como la configuran dos siglos de régimen burgués, resulta incapaz de resolver los dos mayores problemas a que su existencia misma ha dado origen, el problema del problema del proletariado y el problema colonial, que llamada a comparecer ante el tribunal de la razón o el de la conciencia, esta Europa se revela impotente para justificarse y que a medida que pasa el tiempo se refugia en una hipocresía tanto más odiosa, cuanto menos posibilidades tiene de engañar a nadie. Europa es indefendible. Aclarado esto, admito entonces que poner en contacto a las diferentes civilizaciones es bueno, que es excelente cazar mundos distintos, que una civilización, cualquiera que sea su íntimo genio, al replegarse en sí misma se marchita, que el intercambio sirve en este caso de oxígeno y que la gran suerte de Europa está en haber servido de encrucijada y que por haber sido centro geométrico de todas las ideas, receptáculo de todas las filosofías, albergue de todos los sentimientos, se ha convertido en el mejor de los generadores de energía. Ahora bien, yo hago la siguiente pregunta. ¿Es que en realidad la colonización ha puesto en contacto? ¿O si se prefiere de todas las formas de establecer contacto? ¿Era esta la mejor? Yo digo que no. Y digo que de la colonización a la civilización la distancia es infinita, que de todas las expediciones coloniales acumuladas, de todos los estatutos coloniales elaborados, de todas las circulares ministeriales expedidas, no sale airoso ni un solo valor humano. ¡Papapam! Habría que estudiar primero cómo la colonización trabaja para descivilizar al colonizador, a embruquecerlo en el sentido literal de la palabra, a degradarlo, a despertar en él instintos reprimidos, a la concupiscencia, a la violencia, al odio racial, al relativismo moral y demostrar que cada vez que en Vietnam se corta una cabeza y se revienta un ojo y que en Francia se acepta, una niñita es violada y que en Francia se acepta un malgache torturado y que en Francia se acepta hay una adquisición de la civilización que pesa su peso muerto, una regresión universal que se opera, una gangrena que se instala, un foco de infección propagadas, de todas esas expediciones de castigo toleradas, de todos esos prisioneros atados e interrogados, a todos esos patriotas torturados, al final de ese odio racial, alentado de esa jactancia extendida, está el veneno inyectado en las venas de Europa y el progreso lento pero seguro del embalsamiento del continente. Europa es moralmente, espiritualmente indefinible. ¡Bavo! ¡Bavo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Indefendible! 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 ¡Europa es indefendible! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Buenísimo! 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 ¡Qué posición! ¿No? ¡Qué posición! ¿No? ¡Vito que lo leáis entero! ¡Claro! ¡Con mucha claridad explicado en la regresión! ¡Qué bien se ve! ¿No? En cada acto. Bueno, se le relaciona también con la presencia de Robert Desnos, tuvo contacto con él en Cuba en el año 1928. Esto lo cuenta Alejo Carpentier porque dice que él mismo fue protagonista y pasó algo que él suplantó la identidad de Robert Desnos como para salir fuera de la isla debido a la situación política de ese momento. Y hubo ahí un encuentro, ¿no? Y estaba Alejo Carpentier de por medio. En 1931, en M.C.C.R. se traslada a París como becario del gobierno francés para estudiar en el Liceo Louis Le Grand de París, que es uno de los más famosos. Allí conocería al senegalés Leopold Sédar, señor, con quien entabló una gran amistad hasta el final de sus días. Y allí este hombre incluso llegaría a ser el presidente de Senegal. Cuando llegó a París en M.C.C.R. se vio, literalmente en sus palabras, de lleno a los 48 horas en pleno movimiento surrealista. Inmediatamente me pidieron que colaborara en una de sus revistas y empecé. Breton me había pedido una colaboración para la revolución surrealista que empecé a hacer y, en realidad, no acabé de hacer. Ahí vemos que hubo una aproximación a la figura de André Breton, pero luego hubo un repliegue, porque no se veía del todo identificado con ese movimiento en Francia. Pero vemos que posteriormente lo va a realizar en Martínica, pero incluyendo la negritud y el surrealismo, que ya va a ser otro paso. Entonces allí tuvo contacto en París con otros jóvenes africanos que se encontraban con él, junto con su amigo de la Guayana francesa, León Gontrán Damas, el gualapeño Guy Irolien y Leopold Sedan Señor y Virago Diop Fundan, la revista del Estudiante Negro, que donde por primera vez aparece el concepto de negritud. Ahí se instaura el concepto de negritud en esa revista y fue ideado por E.M. Cerser como reacción a esa opresión del sistema colonial francés. Entonces el objetivo de esa revista y de ese movimiento era rechazar el proyecto de los franceses de esa asimilación cultural y fomentar la cultura africana, que padecía ese racismo de raíz y también de la ideología colonialista. En este movimiento se propuso una búsqueda de las raíces africanas, aunque se alertaba de no caer a veces en ese regionalismo o ese color local, como dejarlo un poco ahí en vana espuma. Era un humanismo activo y concreto destinado a todos los oprimidos del planeta. En realidad también esa ideología de C.S.E.R. Incluso él declara, soy la raza de los que son oprimidos. Está ahí en la negritud, pero también se amplía a las personas oprimidas. Leopold Sedar Señor le presenta... Se llama Leopoldo Sedar Senghor, si quieres, pero es una G, Senghor, Leopoldo Sedar Senghor. Digo que fue presidente, fue un hombre muy importante. Pues él le presenta a Suzanne Rose, una gran activista del movimiento africano y feminista que participaría también en la revista del Estudiante Negro. Se conocían y se casaron al año siguiente en el Ayuntamiento 14 del Distrito de París, vistiendo ella un traje sastre rojo, color pasión, eligiendo así la importancia de lo laico, ¿no? Señala. Y bueno, decir que esta mujer era una gran activista y además que me parece que ha sido muy silenciada, ¿no? Pero buscas un poco y tiene una obra importante, ¿eh? Empezó César a redactar en 1935 su obra maestra, Cuaderno de un retorno al país natal, que es un texto fundamental para la negritud y que lo publicará en 1939. Él también lo denominaba, este cuaderno de retorno al país natal, como evocación desde la costa dálmata de mi isla. En 1936 lee la traducción de la historia de la civilización africana de Frobenius, que fue también muy importante para él como para la instrucción, ¿no? Y finaliza sus estudios en la Escuela Normal Superior en 1938 con un trabajo en su tesis sobre el tema del sur en la literatura negroamericana de los Estados Unidos. En ese año es cuando regresa Martínica junto con Susanne y ambos asignados como profesores en el Liceo Víctor Schollcher, donde tendrá como estudiantes a Fran Fanon y Eduard Sanz, ¿no? Que vamos a hacer, que también va a recibir una información. Un importantísimo filósofo de la izquierda. Bueno, si queréis leer del cuaderno de un retorno al país natal, ahí hay varios, es extenso y ahí lo he dividido en un fragmento, ¿vale? Para que lo leáis. Voy a leer el mío y el de Cruz. Un momentito. Cuaderno del Regreso a un País Natal, 1939. Partir. Así como hay hombres hiena y hombres pantera, yo seré un hombre judío, un hombre castre, un hombre hindú de Calcuta, un hombre Harlem sin derecho a voto, el hombre hambre, el hombre indulto, el hombre tortura, se le podría aprender en cualquier momento, molerlo a golpes, matarlo por completo, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Un hombre judío, un hombre progón, un perro de caza, un pordiosero, pero, ¿es que puede uno matar el remordimiento? Belio como la cara de sorpresa de una dama inglesa al encontrar en su ropa un cráneo de otetonte. Yo reencontraría el secreto de las grandes comunicaciones y de las grandes combustiones. Diría tempestad, diría río, diría ciclón, diría hoja, diría árbol, mejorarían todas las lluvias, me humedecerían todos los rocíos, me revolcaría como sangre frenética sobre la lenta corriente del ojo de las palabras, en caballos locos, en niños tiernos, en toques de queda, en vestigios de templo, en piedras preciosas, lo bastante lejos como para descorazonar a los menores. Quien no me comprenda, no comprenderá el rugido del tigre. ¡Bien! ¡Bien! Continúa Virginia, ¿no? Sí, buenísimo. Vale. Es mío. Un hombre solo preso de blancura, un hombre solo que desafía los gritos de la muerte blanca. Un hombre solo que fascina al gavilán blanco de la muerte blanca. Un hombre solo en la mar infecunda de la arena blanca. Es un viejecito que se eleva contra las aguas del cielo. La muerte describe un círculo brillante encima de este hombre. La muerte brilla dulcemente sobre su cabeza. La muerte sopla en la caña madura de sus brazos. La muerte galopa en la prisión como un caballo blanco. La muerte luce en la sombra como los ojos de los gatos. La muerte hipa como el agua bajo las rocas. La muerte es un pájaro herido. La muerte decrece. La muerte vacila. La muerte es un paitura sombrío. La muerte expira en una blanca balsa de silencio. Esta es la continuación de los otros dos. Es un poema en tres partes. Es que es extenso. Es impresionante el cuaderno. Siguiente, siguiente. Y he aquí que de pronto fuerza y vida me acometen como un toro. Y la onda de vida rodea la papila del morro. Y aquí están todas las venas y vénulas atareadas en la sangre nueva. Y el enorme pulmón de los ciclones que respira. Y el fuego atesorado de los volcanes y el gigantesco pulso sísmico que lleva el compás de un cuerpo vivo en mi firme incendio. Y ahora que estamos de pie, mi país y yo, con los cabellos al viento, y mi pequeña mano ahora en su puño enorme, y la fuerza no está en nosotros, sino por encima de nosotros, en una voz que barreña la noche, que barrena la noche, y a la audiencia como la penetración de una avispa apocalíptica. Y la voz dice que Europa durante siglos nos ha cebado a mentiras e hinchado de pestilencias. Porque no es verdad que la obra del hombre haya terminado, que no tengamos nada que hacer en el mundo, que seamos unos parásitos en el mundo, que basta que nos pongamos al paso del mundo. Pero la obra del hombre ha empezado ahora, y falta al hombre conquistar toda prohibición, inmovilizada en los rincones de su fervor. Y ninguna raza tiene el monopolio de la belleza, de la inteligencia, de la fuerza. Y hay sitio para todos en la cita de la conquista. Y ahora sabemos que el sol gira alrededor de nuestra tierra iluminando la parcela que ha fijado nuestra sola voluntad. Y que toda estrella que cae del cielo a la tierra nuestra voz demando sin límite. Ahora poseo el sentido de las hordalías. Mi país es la lanza de noche de mis antepasados bámbaras que se arruga. Y su punta huye desesperadamente hacia el hástil si se la rocía con sangre de pollo. Y dice que es sangre de hombre lo que necesita su temperamento, grasa, hígado, corazón de hombre, no sangre de pollo. Y yo busco para mi país no corazones de dátil, sino corazones de hombre que para entrar en las ciudades de plata por la gran puerta trapezoidal golpeen la sangre viril. Y mis ojos barren mis kilómetros cuadrados de tierra paternal. Y enumero las llagas con una especie de júbilo y las hacinos una sobre otra como raras especies. Y mi cuenta se alarga siempre con imprevistas acuñaciones de la bajeza. Y aquí están aquellos que no se consuelan de no ser hechos a semejanza de Dios, sino del diablo. Aquellos que consideran que se es negro como se es dependiente de segunda clase, esperando mejorar y con la posibilidad de subir más alto. Aquellos que no se consuelvan de la mazmorra. Aquellos que no se consuelvan ante sí mismos, aquellos que viven en el fondo de la mazmorra de sí mismos. Aquellos que se envuelven con pseudomorfosis orgullosa. Aquellos que dicen a Europa, mire, yo sé cómo hacerle reverencias, cómo prestarle mis respetos. Aquellos, en suma, no soy diferente de usted. No haga caso de mi piel negra. Me ha tostado el sol. Y hay el rufián negro, el áscari negro, y todos cebras se zarandean a su manera para hacer que el listado de sus pieles caiga en un rocío de leche fresca. Y en medio de todo esto yo digo, hurra, mi gran padre se muere. Yo digo, hurra, la vieja negritud se cadaveriza progresivamente. No hay que decir, era un buen negro. Los blancos dicen que era un negro, un verdadero buen negro, el buen negro de su amo. Yo digo, hurra, era un muy buen negro. La miseria le había herido pecho y espalda y habían metido en su pobre mollera que una fatalidad pesada sobre él y que no la puede manejar a su antojo, que no tenía poder sobre su propio destino. Que un señor avieso había desde tiempo inmemorial escrito leyes de prohibición en su naturaleza pelviana. Y ser el buen negro, creer honradamente en su indignidad, sin la curiosidad perversa de verificar nunca a los jeroglíficos fatídicos, era un muy buen negro. Y no se le ocurría la idea de que podría asadonar, ahondar, cortarlo todo, cualquier otra cosa verdaderamente que no fuese la caña insípida. Era un muy buen negro y le lanzaban piedras, trozos de chatarra, cascos de botella, pero ni esas piedras, ni esa chatarra, ni esas botellas. Oh, quietos años de Dios sobre este mogote terráqueo. Y el látigo dispuso el chupeteo de las moscas, el rocío azucarado de nuestras llagas. Yo digo, hurra, la vieja negritud se caraveriza progresivamente. El horizonte se deshace, retrocede y se ensancha, y entre desgarrones de nubes aparece el fulgor de un signo. El negrero cruje por todas partes, su vientre se convulsiona y resuena, la horrible tenía de su cargamento o roe los intestinos fétidos del extraño niño de pecho de los mares. Y ni el júbilo de las velas hinchadas como un abultado bolso de doblones, ni las jugarretas hechas a la tontería peligrosa de las fragatas policiacas le impiden huir la amenaza de sus gruñidos intestinos. En vano, para olvidarse de ello, el capitán cuelga en su palo mayor el negro más gritón, o lo echa al mar, o lo entrega al apetito de sus molosos. La negrería que huele a cebolla frita vuelve a encontrar en su sangre derramada el sabor amargo de la libertad, y está de pie la negrería, la negrería sentada inesperadamente de pie, de pie en la cala, de pie en los camarotes, de pie en el puente, de pie en el viento, de pie al sol, de pie en la sangre, de pie y libre, de pie, y no como una pobre loca en su libertad y su indigencia marítima girando en la deriva, perfecta, y aquí está, más inesperadamente de pie, de pie en los cordajes, de pie ante el timón, de pie ante la brújula, de pie ante el mapa, de pie, bajo las estrellas, de pie y libre, y el navío lustral llen de impávilo las aguas desplomadas, y ahora se pudren nuestras borlas de ignominia por el sol abrotoñado de medianoche. Escucha, Gavilán, que tienes las llaves de oriente, por el día desarmado, por el tiro de piedra de la lluvia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, linda escritura, ¿eh? Escucha, perro blanco del norte, serpiente negra del mediodía que rematáis el cinturón del cielo, todavía hay un mar por cruzar para que yo invente mis pulmones, para que el príncipe se calle, para que la reina me bese, todavía un viejo mar por asesinar, un loco por entregar, para que mi alma brille, ladre, brille, ladre, 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 y que chille la letuza a mi bello ángel curioso. ¿El maestro de las risas? ¿El maestro del silencio formidable? ¿El maestro de la esperanza y la desesperación? ¿El maestro de la pereza? ¿El maestro de las danzas? Soy yo, y por eso, señor, los hombres de cuello frágil, recibe, percibe, fatal, talmozo triangular. Para mí las danzas, mis danzas de mal negro, para mí mis danzas, la danza torpe argolla, la danza salta prisión, la danza es hermoso y legítimo ser negro. Para mí mis danzas, y salta el sol en la raqueta de mis manos, pero no, el sol desigual, ya no me basta, enróscate. Viento alrededor de mi nuevo nacimiento, pósate en mis dedos medidos, te entrego mi conciencia y su ritmo de carne, te entrego los fuegos donde se hace mi debilidad, te entrego la cadena múltiple, te entrego el pantano, te entrego el intrus del círculo triangular, devora, desea, te entrego mis palabras abruptas, devórame, enróscate. Y enroscándote, abrázame como un vasto estremecimiento, abrázame hasta el nosotros furioso, abraza, abrázanos, pero habiendo igualmente mordido hasta la sangre de nuestra sangre, mordido, abraza, abraza mi pureza, solo se enlaza con tu pureza, pero entonces, abraza, como un campo de apretados filaos en la noche, nuestras multicolores purezas, y enlaza, enlázame sin remordimientos, enlázame con tus inmensos brazos de arcilla luminosa, enlaza mi negra vibración al ombligo mismo del mundo, enlaza, enlázame áspera fraternidad, y luego, estrangulándome con tu lazo de estrella, sube, paloma, sube, 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 yo te sigo, impresa en mi atávica cornea blanca, sube, lamedor del cielo, y el gran agujero negro donde yo quería ahogarme en la otra luna, es allí donde quiero pescar ahora la lengua maléfica de la noche en su inmóvil vibración. Y ahí también. Bravo, bravo, eh, buenísimo, me encanta. Una poesía, eh. Qué determinada, ¿no? Es una, es casi que es una escritura de pie, ¿no? Sí. Y luego vais a ver también que realmente ponen pie. Vamos a ver, vamos a ver. Olga, también una parte de este cuaderno de retorno al país natal, que es un fragmento también interesante desde el punto de vista ideológico, ¿no? Olga, si lo puedes leer, por favor. Micro. Yo reencontré el secreto del gran diálogo, el secreto de las grandes combustiones. Diré tormenta, río, diré tornado, diré hoja, diré árbol, me mojarán todas las lluvias, brillaré humedecido por todos los rocíos, igual que la sangre arrebatada en la corriente lenta del ojo de las palabras. Como caballos furiosos, como niños muy pequeños, como coágulos, cubre fuegos, como ruinas de templo, como joyas, correré lejos, lo suficientemente lejos como para desalentar a los mineros. El que no me entienda tampoco entenderá el rugido del tigre. Soy el que canta con la bosa errojada en el jadeo de los elementos. Es dulce ser nada más que un pedazo de madera, un corcho, una gotita de aguas torrenciales del comienzo y del fin. Es dulce abandonarse en el corazón destrozado de las cosas. La poesía nace con el exceso, la desmesura, con la búsqueda acuciada de lo vedado. Bueno, paramos, seguimos un poco con la biografía. Vivía en francés, ¿no? Sí, lo que pasa es que hubo traducciones de Pellegrini también, y algunos. Y sí, escribía en francés. El poema Cuaderno de un retorno al país natal se publicó en la revista Volonté en el año en que regresa a Martinica, viviendo del fascismo que se había apoderado de Europa. Este ser diría de la Ibe que es su matriz africana que nos nutre. Visita a Haití que lo deja golpeado, transformado e iluminado. Y queda prendado y comprometido con ese país y su realidad. Luego vamos a ver que hay una obra de teatro que hace que habla de la situación política. Más adelante, que os voy a decir una obra que, tras la visita de Haití, pues él destiega y habla de esa política que ocurre en ese lugar que le impactó. Él y Susanne son asignados como profesores en el Liceo Víctor Echelder, donde Aimé tendrá como estudiantes a Fran Zanon, que fue, vaya, no me lo he indicado, ¿no? Un revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor caribeño. Y a Édouard Glissant, que fue un novelista, poeta y ensayista francés. Martínica, a finales de la década de los 30, estaba encaminada a esa alineación cultural, dado que la élite prefería esas referencias de la metrópoli colonial de Francia, ¿no? Advirtiéndose un claro sometimiento de la población martínica. Como reacción a esa situación, M. César y Susanne, junto con otros intelectuales como René Menil, fundaron la Review Tropics, que es una revista literaria trimestral publicada en Martínica de los años 1941-1945. Allí, Susanne publicó siete artículos poniendo en relieve gran parte de una perspectiva identitaria que se usaría en el futuro por famosos críticos de la identidad cultural caribeña, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos comienzan a bloquear la martinica por la desconfianza que había hacia los representantes del régimen colaboracionista de Vichy, ¿no? Que fue un régimen político instaurado por el mariscal Philippe Petain en parte del territorio francés y sus colonias, tras firmar el armisticio con la Alemania nazi, ¿no? Vemos esas revueltas que había ahí en esa región, ¿no? Y esto hace que las condiciones martinicas se deterioren aún más, ¿no? Entonces, el régimen que instaura el almirante Robert, enviado por ese gobierno de Vichy, que he nombrado anteriormente, pues es muy racista y represor. Y claro, hicieron incluso cesar a los representantes elegidos negros y los sustituyeron por representantes de la aristocracia criolla, que eran los beques, que son franceses blancos de la Antilla francesa, que descienden de esos colonos esclavistas y que la familia está presente en la isla desde la época colonial. Entonces, destituyeron a los que había los negros y los pusieron a estos en ese lugar. También cesuraron la revista Review Tropics, que siguió apareciendo con dificultades hasta el año 43, pero fue muy perseguida también, ¿no? El poeta francés André Breton, exiliado por la Segunda Guerra Mundial, desembarcó en Martinica. Su arco, el capital Paul Lemaire, acogió a otros prestigiosos refugiados como Víctor Sergei, Wilfred Olam, Claude Lévis Strauss. Un día, con el fin de encontrar un muño para su hija, Aubie, Breton entró en una tienda en la que encontró junto a la caja una revista literaria, la de Tropics, ¿no? Y de esta manera, pues descubrió ahí las reflexiones de los intelectuales antillanos y sobre todo los textos poéticos del director de la publicación, que era M.C. No dudó en calificar esa obra literaria como el mayor monumento lírico de la época. Le señala entonces... ¿Cuál obra? ¿Cuál obra literaria? En la revista Dros es que escribía en varios intelectuales y el director era M.C. Serr. Y ahí, pues, Breton fue cuando realmente lo leyó, ¿no? En esa tienda cuando compró esa revista, ¿no? Y él lo incluyó, lo señala como una de las voces más importantes de la poesía francesa vanguardista. E incluso lo incluyó, que le decía, el gran poeta negro en el grupo de sus discípulos. Aunque la poesía de César se diferenciaba de los surrealistas en que sus creaciones, pues, sustentaban esa riqueza cultural caribeña y africana, ¿no? Y con un gran poder creador poético, con ciencia racial y política, no, de ahí se diferenciaba de los surrealistas contemporáneos. En 1943 redacta el prólogo de la edición bilingüe del cuaderno de un retorno al país natal que se publica en la revista Fontaine en el número 35 y que dirige Max Paul Fouchet. Lo redactó Breton, ¿vale? Y a André Breton le dedicaba unas palabras a M.C. Serr que dice la palabra de M.C. Serr, hermosa como el oxígeno naciente. Publica otro libro en 1944 que son Las almas milagrosas y ahí marca ya esa adhesión que tiene al surrealismo y le apodan como el negro fundamental. Llegaría a influenciar autores como Fran Fanon, Euland Lissan, que lo hemos dicho anteriormente, Daniel Maximín y muchos otros. También influenció en otros intelectuales africanos y afroamericanos en la lucha contra el colonialismo y la desculturalización. Vale, si queréis, pasamos a leer poemas de las armas milagrosas, ¿vale? Sol serpiente, del libro Armas milagrosas, que es de 1946 y la traducción es de Aldo Pellegrini. Sol serpiente, ojo fascinador, ojo mío, el mar piojera de islas crujiendo en los dedos de las rosas, lanzallamas y mi cuerpo intacto defulminado. El agua eleva las osamentas de luz perdidas en el corredor sin pompa. Torbellinos de hielo aureolean el corazón humeante de los cuervos, nuestros corazones. Es la voz de los rayos domesticados que giran sobre sus gosnes de lagartija, traslado de anolis al paisaje de vidrios rotos. Son las flores vampiros que suben a relevar las orquídeas, elixir del fuego central. Justo, juego justo, fuego mango nocturno cubierto de abejas. Mi deseo, un azar de tigres sorprendidos en los azufres, pero el despertar estañoso se dora con los yacimientos infantiles y mi cuerpo de guijarro que come pescado, que come palomas y sueños, el azúcar de la palabra Brasil en el fondo de la ciénaga. Esta imagen, ¿no? Siguiente. Vimos con supervivencia. Detrás de Olga no está. Viene Virginia, que no está. Leo. Vale. Supervivencia del libro Las Armas Milagrosas de 1946. Te evoco, bananero patético que agita mi desnudo corazón en el día salmondeante. Te evoco, viejo hechicero de las montañas sordas por la noche, justamente la noche que precede a la última, y sus redobles de etéreo golpeando en la potencia, en la poterna loca de las ciudades enterradas. Pero no es sino el preludio de las selvas en marcha sobre el cuello sangrante del mundo. Es mi odio singular llevando a la deriva sus témpanos de hielo en el aliento de las verdaderas llamas. Dadme, oh, dadme el ojo inmortal del ámbar y sombras y tumbas de granito cuadriculado, pues la barrera ideal de los planos húmedos y de las hierbas acuáticas escucharán en las zonas verdes los intérpretes del olvido anudándose y desanudándose y las raíces de la montaña exaltando la estirpe real de los almendros de la esperanza florecerán por los senderos de la carne. La penuria de vivir pasando como una tempestad mientras que bajo el cartel del cielo el fuego de oro sonrella al canto ardiente de las llamas de mi cuerpo. Y ahí terminó. Bien. Aviso de disparos del libro Las armas milagrosas. Aguardo a la orilla del mundo a los viajeros que no llegarán. Dadme leche de infancia, panes de lluvia, harinas de medianoche de baua. Mis manos que espinaron matorrales de astros, más rescatadas por la espuma, destiñen de antemano el jubón de cerrojos y la fulminante geometría del trigonocébalo. Para mi sueño con piernas de reloj retrasado, para mi odio de cargamento hundido, para mis árboles gigantes de Tasmania, para mi torre de cabezas de Pacoasía, para mis auroras boreales, mis hermanos o amantes, para mi amiga, mi mujer, mi otaria. ¡Oh, vosotras! Todas amistades maravillosas, mi amiga amor, mi muerte, mi sosiego, mis cóleras, mis lebreves, mis sienes malditas y las minas de radio soterradas en el abismo de mis inocencias, saltarán desgranadas en el comedero de los pájaros y el estéreo de estrellas será el nombre común de la neña recogida en los aluviones de las venas cantantes de la noche. La bailarina invisible disparará al corazón en el minuto sesenta y uno de la última hora con proyectiles incandescentes de infierno y de flores por vez primera, a la derecha de los días sin carne, sin ojos, sin desconfianza, sin lagos. A la izquierda los fuegos pilotos de los días no más y de los adurudes. El pabellón negro con dientes blancos del vómito negro será eizado durante la duración ilimitada de la fogata agreste de la fraternidad. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, Clemence, me parece que ya es el último de la noche. Clemence, las armas milagrosas. 46. El gran machetazo del placer rojo en plena frente. Había sangre y ese árbol que llaman flamígero y que nunca merece tanto ese nombre como en las vísperas de ciclones y de ciudades saqueadas, la sangre nueva, la razón roja, todas las palabras de todas las lenguas que significan morir de sed. Y solamente cuando morir tenía el sabor del pan y la tierra y el mar un gusto de antepasado. Y ese pájaro que me grita que no me entregue y la paciencia de los alaridos en cada rodeo de mi lengua. La arcada más bella es un chorro de sangre. La arcada más bella es una ojera lila. La arcada más bella se llama noche y la belleza anarquista de tus brazos en cruz y la belleza eucarística y llameante de tu sexo en cuyo nombre saludaba la barrera de mis labios violentos. Había la belleza de los minutos que son las joyas en liquidación del bazar de la crueldad, el sol de los minutos y su bonito hocico de lobo que el hambre hace salir del bosque. La cruz roja de los minutos que son lampreas en marcha hacia los viveros y las estaciones y las fragilidades inmensas del mar que es un pájaro loco clavado muerto en la puerta de las tierras traseras. Había hasta el terror tales como el relato de julio de los sapos de la esperanza y la desesperanza podados de astros por encima de las aguas. Ahí donde la fusión de los días que permite el bórax de la cuenta de las lamparillas gestantes, las fornicaciones de la hierba que no se deben presenciar sin precauciones, las cópulas del agua reflejadas por el espejo de los magos, las bestias marinas para ser tomadas en el hueco del placer, los asaltos de vocablos, todas troneras humeantes para festejar el nacimiento del heredero varón, simultáneamente con la aparición de las praderas siderales en el flanco de la bolsa, con volcanes de agaves, de despojos de silencio, el gran parque mudo, con el engrandamiento silúrico de juegos mudos, con las angustias impernodables de la carne de batalla, según la dosificación, siempre por rectificar de los gérmenes que deben destruir. Escolopendra, Escolopendra, hasta el párpado de las dunas sobre las ciudades prohibidas, castigadas por la cólera de Dios, Escolopendra, Escolopendra, hasta el desastre crepitante y grave que arroja las ciudades enanas delante de los caballos más fogosos cuando en plena arena levantan su portón de rejas sobre las fuerzas desconocidas del duirubío. Escolopendra, Escolopendra, cresta, cresta, moldura, rompe, rompe, ensable, caleta, pelambres, en aldea dormido sobre sus piernas de pilotes y safenas de agua cansada dentro de un instante se producirá la derrota de los hilos olfateados de cerca el azar rostro de pozo de condotierro equestre con charcos artesanios y las cucharillas de los senderos libertinos por armadura rostro de viento rostro uterino y lémur con dedos excavados en las monedas y la nomenclatura química y la carne dará vuelta sus grandes hojas de banano que el viento de los tugurios fuera de las estrellas que señalan la marcha hacia atrás de las heridas de la noche hacia los desiertos de la infancia fingirá leer en un instante se tendrá la sangre perdida donde las luciérnagas tiran de las cadenillas de las lámparas eléctricas para la celebración de los compitales y el infantilismo del alfabeto de los espasmos que hacen los grandes ramajes de la herejía o de la connivencia habrá el desinterés de los transatlánticos del silencio que surcan día y noche las cataratas de la catástrofe alrededor de las sienes sabias en migración y el mar retraerá sus pequeños párpados de halcón y tú intentarás apoderarte del instante el gran feudatario recorrió su feudo a la velocidad de oro fino del deseo por los senderos de neuronas observa bien si el pajarillo no ha ingerido la estola el gran rey atónito en la sala llena de historias adorará sus manos pulquérrimas sus manos levantadas en el rincón del desastre entonces el mar retornará a su incómodo lecho apretado cuírate de cantar para no apagar la moral que es la moneda obsidional de las ciudades privadas de agua y de sueño entonces el mar se sentará a la mesa muy suavemente y los pájaros cantarán muy suavemente en las básculas de la sal la canción de cuna congolesa que la soldadesca me ha hecho olvidar pero que el mar piadosísimo de las cajas craneanas conserva sobre su lámina rituales escolopendra escolopendra hasta que las cabalgatas vagabundeen por los prados salinos de abismos con el murmullo humano rico de prehistoria en los oídos escolopendra escolopendra hasta que no hayamos alcanzado la piedra sin dialecto la hoja sin terreón el agua frágil sin femur el piroteneo peritoneo ceroso de los anocheceres de manantial muy bien de los anocheres de manantial muy bien que querrá decir escolopendra es un animal creo escolopendra es una pequeña conchita creo que es una sí es una pequeña escolopendra como un mil mil patas como un cien pies como un cien pies cien pies perdón en francés decimos mil siempre ahí exagerando exagerados exagerados pero tiene que ver con la escolopendra que tiene que parece que puede agarrar un poco más y mata y es un animal que es capaz de matar serpientes o lagartos lagartos qué bueno qué bueno qué bueno qué buena poesía wow buenísimo bueno está muy bien traducido ojo está muy bien traducida porque ha mantenido traducciones muy buenas sí eso se agradece si no que estuviera escrito en castellano quién es este telegrini no es que hay otro también por ejemplo en Cuba traduce Lidia Cabrera y tiene un prólogo de Benjamin Pérez sí pero el Benjamin Pérez es un poeta francés que era muy difícil de traducir Benjamin Pérez yo tengo libros aquí de él y lo traduce Luis López Álvarez que hace muy buenas traducciones y Lisandro Z. Daltier también porque eso para traducirlo de la marinera ¿sigo leyendo? sí no voy a seguir un libro de su biografía porque Arma Milagrosa ya pasa a otro libro Norma me parece ¿no? sí libro de podéis ir a la de Pajes luego sí eso ya ahora viene ahora viene que podéis también leer en la revista de poesía porque hay un fragmento de Benjamin Pérez que no lo voy a incluir aquí pero que podéis leerlo ¿vale? en 1945 se afilia al partido comunista francés y es elegido alcalde de la capital de la isla de Martínica Fort de France también se ha elegido diputado en la asamblea nacional por Martínica y ese escaño lo conserva sin interrupción hasta 1993 desde 1945 a 1993 claro Martínica estaba muy deteriorada por el bloqueo y había caído la industria azucarera y él consigue que se consiguiera para Martínica el estatus de departamento vamos a ver lo que significa de 1946 es decir es como que se instaura como una entidad territorial principal en la que se divide y administra Francia quería instalarlo como un emplazamiento especial claro y esa postura no fue muy entendida por los movimientos de izquierda en Martínica lo criticaron ¿no? que ellos pedían la independencia pero según M tenía el objetivo esta medida de luchar contra esa preponderancia de los bequés que como dijimos antes que eran los descendientes de los colonialistas primeros en esa política martiquinesa ¿no? contra y claro ahí se pretendía que a través de eso se luchara contra el clientelismo que es como un intercambio extraoficial de favores y ahí conseguían votos también contra la corrupción el conservadurismo estructural en que se encontraba y creía que ese era el mejor método para realizarlo ¿no? y tomó esa decisión porque era necesario conseguir ese saneamiento y esa modernización y creía que si ahí no se podía desarrollar entonces ni lo económico ni lo social Martínica fue a menudo marginado y no participó en las polémicas inútiles ¿no? pero él siempre era siempre acudió a debates y los que había más intenso en ese momento siempre acudió y siempre estaba él pues dando sus razones ¿no? había una parte que eran los de izquierda que lo criticaban pero en la derecha los conservadores también lo atacaban con violencia debido a como que le indicaban que Francia le había permitido aprender ¿no? como que se lo debía a ellos ¿no? y que tenía una deuda un hombre como él ¿no? es decir un negro hacia su patria ¿no? hacia Francia entonces César explicaba ahí sin rabia que el nombre de los valores mismos de ese país no puede afectar esos ataques entonces conocí esas contradicciones del humanismo francés y esos postulados que eran como de muy buenas intenciones en los que no se cuestionó que era una humillación muy intensa ¿no? hacia la población hacia la esclavitud ¿no? que había surgido durante los años anteriores ¿no? en lo personal ya era padre César de cuatro niños y su mujer Susán padecía de pulmonía severa y roza la muerte en 1942 cuando da luz a su hija Ina en Tumba del Sol que es otro libro de César se dirige directamente a Susán con estos versos ¿no? dice ventanas del pantanal floreced a floreced en la inquietud de la noche para Susán de César de mariposas sonoras hincharemos nuestras velas oceánicas hacia el ímpetu recobrado de las pampas de las piedras y cantaremos a los bajos caudales ahora viene el tema interesante que os dije al principio de André Breton como levantó ahí a un montón de personas ¿no? porque a finales de 1945 le visitó de nuevo André Breton y coincide en una exposición de LAM que es una región y una serie de conferencias que le preparó en César le preparó unas conferencias a André Breton por Prince el puerto de Príncipe René Deprés que había fundado un diario casi estudiantil La Roche donde se hizo eco de esa noticia de que André Breton hizo un llamado a la conciencia y a la liberación de los pueblos en el teatro donde habló de esas conferencias ¿no? y dio lugar esa exposición de André Breton esas conferencias dieron lugar a una huelga general y después al derrocamiento político de Eli Lescott que fue el dictador de 1946 claro Breton abandonó Port-au-France y se marcha a la Martinica en febrero de 1946 con la impresión viva de que su estadía en verdad cumplió con crecer lo que se esperaba con su palabra más aún al conocer todo el movimiento en torno a la poesía ¿no? ahí revolucionaron la región cuaderno de un regreso al país natal se revolvió a reeditar en 1947 con un prólogo de Breton y claro de esa manera logra un éxito importante siendo reconocido como escritor surrealista y en un momento en el que este se abre al exterior de Francia después de terminada la guerra ¿no? César diría del surrealismo el surrealismo me proporcionó lo que yo buscaba confusamente lo he recibido con alegría porque he encontrado en él más una confirmación que una revelación era un instrumento que dinamitaba el francés el surrealismo me interesaba en la medida en que presentaba un factor de liberación y claro esa es una de sus propuestas básicas ¿no? la liberación del hombre donde la poesía puede objetivizar mediante el lenguaje esa liberación en 1946 creó en César junto con Aulín Dippo una revista presencia africana y en 1948 aparece antología de la nueva poesía negra y de Madas Gascari con prólogo de Jean Paul Sartre consagrándose así el movimiento de la negritud ¿no? ya en ese texto y Sartre diría se puede hablar aquí de una poesía comprometida y aún dirigida y automática no porque existiese aquí la intervención de la reflexión sino porque sus palabras y las imágenes expresan continuamente la posesión el surrealismo blanco encuentra en su interior el alivio César halla en su fuego la intransigencia de la exigencia y de la sed de venganza en 1948 escribió otro de sus grandes poemarios que es Sol Guillotinado cuyo título es una inspiración de una imagen del poeta francesa Polinera en este poemario continúa su temática por los ideales libertarios y lucha por la dignidad de los pueblos oprimidos no se va a estar presente en su obra en 1950 César publica Cuerpo perdido y el propio Breton esto es muy interesante le propuso a Picasso ilustrar este libro entonces el trabajo realizado por Picasso que era una cabeza lo podéis buscar en internet interesante una cabeza de negro de perfil y 30 ilustraciones de plantas insectos pictogramas y es interacciona con el texto publicó en la editorial Fragans en 1950 el año en que M. César escribiría el discurso sobre el colonialismo confirmando esa unión entre su actividad política y la poesía Cuerpo perdido está compuesto por 10 poemas cada uno de ellos ilustrado con dos estampas que representan las plantas los insectos los pictogramas de copulación y rostros en forma de hojas de animales o de lunas son imágenes que recuerdan al surrealismo mágico de Wilfredo Lam el frontispicio del libro es una estampa que representa la cabeza de un negro de perfil y en alusión a la búsqueda de su identidad dice negro 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 desde el fondo del cielo inmemorial esa reproducción de la estampa sirvió de cartel para un congreso de escritores y artistas negros presence africana celebrado en París en 1956 como producción dramática en 1956 publica y los perros callaron callaron y aquí se identifica con su pueblo al igual que con el rebelde de la obra esta obra es muy interesante y dice y callaban los perros que habían sufrido todas las violencias del mundo muerto recibido vergajazos sido expuesto a las fieras arrastrado en camisa la soga el cuello rociado con petróleo esperando en San Benito la hora del auto de fe y bebido orina siendo pisoteado traicionado vencido lo que le llegó a predecir nada de perdonar he alzado con mi corazón el sílex antiguo a la vieja mecha que África depositara en mi fuero interno te odio te odio que es como el rebelde de la obra que habla en esos versos su obra dramática deciros que está escenificada en el teatro super interesante en 1956 César abandona el partido comunista francés por discrepancias a la hora de valorar la revolución de Hungría y funda el partido progresista Martíquinés del que reivindica la autonomía de Martínica siguió siendo alcalde del foro de France hasta el 2001 fijaros cuántos años el desarrollo de la capital de Martínica se caracterizó por el éxodo rural provocado por el declive de la industria azucarera que os he dicho antes y la explosión demográfica provocada por la mejoría de las condiciones sanitarias también pasó porque César tuvo una política social que favoreció la creación de una base electoral estable creó el servicio municipal de acción cultural el Serma donde se desarrollan talleres de arte popular baile artesanía y música y el festival for the France que fue muy prestigioso durante muchos años incluso en la actualidad se retiró de la vida política y dejó el puesto a Ser Lechimi que es uno de los últimos fundadores del pensamiento de la negritud Herrajes Ferremens se llama el título original que es un libro de policía fue publicado en 1960 y en 1961 publicó Cadastre si queréis leer los poemas que haya de Herrajes y Cadastre bueno yo tengo acá Lejos de los días pasados del libro Herrajes 1960 Pueblo mío cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros reanuda la palabra despide a los traidores y a los amos recobrarás el pan y la tierra bendita tierra restituida cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de los otros o en los campos ajenos el espantapájaro desechado mañana cuando mañana pueblo mío la derrota del mercenario termine en fiesta la vergüenza de occidente se quedará en el corazón de la caña pueblo despierta del mal sueño pueblo de abismos rebotos pueblo de pesadillas dominantes pueblo noctámbulo amante del trueno furioso mañana estarás muy alto muy dulce muy crecido y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra tempestad y ahí termino bien será el arado saludable que bueno del mismo libro cadáver de un frenesí el recuerdo de un camino que sube mucho a la sombra de los bambúes de Iguarapo que vuelve a inventarse siempre y el olor de los ciruelos de España se dejaron olvidadas las enaguas del mar los tiempos de la infancia el parasol de los cocolobis al llegar a la curva me vuelvo y miro por encima del hombro de mi pasado lleno del ruido mágico en el momento preciso siempre incomprensible y angustioso del fruto del árbol del pan que cae rodando hasta el barranco en donde nadie lo encuentra la catástrofe se ha hecho un trono instalándolo demasiado alto del delirio de la ciudad destruida es mi vida incendiada dolor tú perderás el hábito que se grita que he soñado con el rostro torcido boca amarga he soñado con todos los vicios de mi sangre y los fantasmas rondaron cada uno de mis gestos en el escote de la muerte no importa es debilidad vela corazón mío único prisionero que inexplicablemente sobrevive en su celda a la evidencia del destino feroz taciturno muy al fondo lámpara encendida por su terrible herida otro para saludar al tercer mundo del libro el Herrajes de 1960 Aleop Sedar Sengoy Aleopoldo Sedar Sengoy Aleopoldo Sedar Sengoy mi duerme vela de isla tan borrosa en el mar y he aquí que desde todos los puntos del peligro la historia me hace la señal que esperaba veo brotar naciones verdes y rojas o saludo banderas gargantas de un viento antiguo Malí Guinea Ghana y os veo hombres sin desvallo alguno bajo este sol nuevo escuchar desde mi isla lejana desde mi isla en alerta os digo oh y vuestras voces me responden y lo que dicen significa clarea y es cierto incluso a través de la tormenta y de la noche para nosotros clarea veo desde aquí al kibú descender al tanganica por la escalera de plata de la ruciti es la muchacha que a cada paso baña la noche con un estremecer de cabellos veo desde aquí ligados Benue Logón y Chad ligados Senegal y Níger rugir silencio y noche rugir desde aquí oigo rugir al Niaragongo odio sí y el banquillo o el destierro y el arreo que rechina más de un viento áspero nosotros contusos he visto menguar las fauces negreras veo el África múltiple y única vertical en la tumultuosa peripecia con sus hinchazones sus nudosidades un poco aparte más al alcance del siglo corazón de reserva y repito oh madre y levanto mi fuerza inclinando mi rostro oh tierra mía dejad que me la espolvore lentamente en el pulgar y el índice que me flote con ella el pecho los brazos el brazo izquierdo y me acaricia el derecho oh mi tierra es buena también lo es tu voz con ese sosiego que da un amanecer tierra fragua silo tierra mostrando nuestras rutas aquí una verdad emerge apagando el esplendor del viejo oropel cruel ya ves África ya no es en el diamante de la desgracia un negro corazón que se estría nuestra África es una mano que salió de la manopla una mano derecha con la palma tendida los dedos apretados en mano tumefacta una herida mano abierta tendida morenas amarillas blancas a todas las manos a todas las manos heridas del mundo que lindo pues siguiente ya los que quedan ya queda un poquito de biografía cuerpo perdido del libro cadastre que significa catastro de 1961 yo que cracatoa yo que todo mejor que monzón yo que a pecho descubierto yo que carraspeo como un árgano viejo yo que valo mejor que una cloaca yo que fuera de gama yo que también también este frenético o rombo o caníbal quisiera ser cada vez más humilde y más manso siempre más grave sin vestigio ni vértigo caer hasta perderme en la viviente sémola de una tierra bien abierta fuera una neblina en lugar de atmósfera no sería nada sucia cada gota de agua conteniendo un sol cuyo nombre idéntico para todas las cosas sería el encuentro más total de tal suerte que no se sabría a ciencia cierta si cruza una estrella o una esperanza acaso o un pétalo de flamboyán o una retirada submarina que las antorchas de las medusas aurelias frecuentan imagino que entonces la vida me bañaría por completo mejor la sentiría palpándome o mordiéndome tendido sentiría llegarme los olores al fin liberados o al manos caritativas que me atravesarían para meter largos cabellos más largos que ese pasado que no puedo alcanzar cosas apartaros hacer sitio a mi reposo que alza en oleaje mi cresta terrible de raíces fondeadoras buscando donde asirse oh cosas yo sondeo y sondeo yo el cargador soy portarraíces yo peso fuerzo y arcaneo y ombligueo ah quien hacia los arpones me lleva estoy muy débil silbo silbo cosas muy antiguas de serpientes de cosas cavernosas soy oro viento paz aquí y contra mi hocico inestable y fresco oso contra mi rostro corroído tu frío rostro de risa descompuesta el viento el viento ay lo escucharé aún negro 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 desde el fondo del cielo inmemorial un poco menos fuerte que hoy en día pero demasiado fuerte sin embargo y ese loco aullido de perros y caballos que envía nuestra persecución siempre cimarrona más a mi vez en el aire me alzaré en un grito tan violento que voy a salpicar el cielo entero por mis ramas destrozadas y por el chorro insolente de mi barril herido y solemne ordenaré torrente ¿no? de palabras entre otras matanzas del libro cadastro cadastro cadastre entre otras matanzas con todas sus fuerzas el sol y la luna chocan las estrellas caen cual señales demasiado granadas y con una camada de ratones grises no temas nada dispón tus crecidas aguas que si bien arrematan la orilla de los espejos han salpicado barro en mis ojos y veo yo veo terriblemente veo que de todas las montañas de todas las islas solo quedan los pocos dientes averiados de la impertinente saliva del mar del impertinente impenitente saliva del mar hijo del rayo y sin que ella se dignase seducir a los carcereros en su corpiño se deselechó un ramillete de picaflores en sus orejas germinaron brotes de atolones ella me habla una lengua tan suave que al principio no comprendo pero a lo largo adivino que me afirma que la primavera llegó a contracorriente que toda la sed se apagó que se nos concilió el otoño que las estrellas florecieron en la calle en pleno melodía y que muy bajos cuelgan sus frutos un poema corto ¿sí? ¿dios no? sí y ya ya es hacer algunas notaciones del final y cuando Miguel Ángel Asturias desapareció ¿qué es? ¿un poeta Miguel Ángel Asturias? no sé es un tallador ah es un tallador es como una historia que cuenta en el poema ¿no? sí hábil tallador de pedernal sembrador alboleo de semillas de oro en la densa crin de la noche hipocampo cultivador de mentes de diamantes mellador de hachas como ningún árbol de la selva Miguel Ángel se sentaba en el suelo y ponía un amuleto en el huesecillo de sus palabras cuatro palabras de sol blanco cuatro palabras de ceiba roja cuatro palabras de coralillo Miguel Ángel se tomaba un buen trago de aguardiente de estrellas maceradas por nueve noches que hervía en la garganta no extinta de los volcanes y su tráquea de obsidiana Miguel Ángel contemplaba en el fondo de sus ojos las semillas que alcanzaban gravemente su perfil de árboles Miguel Ángel acariciaba con su pluma la gran bóveda de los vientos y el remolino polar Miguel Ángel iluminaba con pinos verdes perdón la cabeza azul de los papagayos en la noche Miguel Ángel bañaba con sangre de estrellas lácteas las venas semaltadas y frondas de luz de la hora del día de los días del tiempo de los tiempos y luego Miguel Ángel desataba sus músicas severas una música de arco una música de alas y jícaras una música de ríos que gimen puntuada por cañón por cañonazos y frutos del curupay y los duriles de cuarzo tamborillaban las agujas de jade despertaban a los cuchillos de pedernal y los árboles resinosos Miguel Ángel hechicero de los versos relucientes el samán se tambalea con sus locos brazos enredados con todos sus dijes de máquinas extraviadas con la risilia del mar en calma en el cuello cosquilluro de las galetas y la amistad minuciosa del gran viento cuando las flechas de la muerte alcanzaron a Miguel Ángel no lo encontraron yaciente sino erguido en su gran estatura al fondo del lago que se iluminó Miguel Ángel hundió su piel de hombre y se puso su piel de delfín Miguel Ángel se quitó la piel de delfín y se volvió arco iris Miguel Ángel se desvistió la piel de agua azul vistió su piel de volcán y se instaló montaña siempre verde en el horizonte de todos los hombres bravo 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 era un poeta impresionante os digo los últimos apuntes de su vida claro en 1962 produce su ensayo tocando la apertura la revolución francesa y el problema colonial César también escribió teatro con los mismos presupuestos polémicos y estéticos recordáis que os hablé de Haití cuando le hizo la visita pues escribe la pieza la tragedia del rey Cristo que es Henry Cristo fue un líder revolucionario haitiano que se proclamó rey de Haití en 1811 y estableció un sistema de señores feudales y ahí él hace una mirada como política épica y universal de una tragedia de todas las revoluciones que sucedieron en Haití y habla de de este personaje histórico con una temporada en el Congo en 1966 puso en escena el drama político de África en los años 60 en 1969 publica una tempestad sus obras completas aparecieron en Fort de France en 1976 en 1987 forma parte de la primera conferencia hemisférica de los pueblos negros de la diáspora organizada en su honor en la Universidad Internacional de Florida en Miami y allí MCSER pues explica la negritud que se mantiene en lucha continua y que es una comunidad oprimida y excluida y ahonda en la manera de vivir la cultura de la comunidad en el interior de la historia y bueno y hace otro despliegue también criticando y señalando ese tráfico de humanos y los recuerdos de esa tradición y de las creencias que se intentan eliminar constantemente también habla de que hace un vínculo entre la violencia del capitalismo y del colonialismo que podéis ir a la revista y leer algunos fragmentos muy interesantes que nos explica en 1960 le conceden el premio René Laporte en 1991 publica su libro Yo, la minaria que es de poesía bueno varios poetas hablan de él que podéis recurrir también a la revista para leerlo y y bueno comentar que que bueno falleció el 17 de abril de 2008 en el hospital en que había sido ingresado ocho días antes y y dice que ostenta este inmenso poeta que le llaman el récord de longevidad parlamentaria desde 1945 dice que fue inspirador de los pueblos del Caribe de Europa Estados Unidos porque desarrolló un movimiento inmenso de derechos civiles que marcó un hito histórico cuando también le hicieron un aeropuerto internacional en Martinícano una terminal lleva su nombre y bueno hay diferentes encuentros como voces descolarizadoras en 2020 que me lo pasó Clemence en el día internacional para la abolición de la esclavitud en Argentina pues le rindieron un homenaje y bueno es una persona pues aún viva en el sentido de que ha sido un movimiento cultural muy importante dice que en 2006 recibió a Nicolás Sarkozy sobre quien declaró es un hombre nuevo se siente él en una fuerza una voluntad y algunas ideas lo juzgaremos sobre esa base porque se le dio como una especie de reconocimiento de su vida política y de la influencia cultural y el prestigio que había hecho de su obra en aquella pequeña isla ¿no? entonces había hecho una promoción muy importante de los sectores populares y ahí pues tuvo un pequeño reconocimiento así que bueno aquí termina la historia de de M.C.S.R. y bueno les invito que lo sigan leyendo porque las obras de teatro son maravillosas vamos y que además que te hacen una exposición política del lugar y de las costumbres y de la ideología como te la transmite y a mí me ha encantado este poeta la verdad lo descubrí de casualidad y me ha encantado ¿cuál es la editorial de la traducción esa que decías que son buenas? pones Lidia Cabrera en internet y es Lidia Cabrera su traductora y Luis López Álvarez también tiene una traducción muy buena pero también decías de Pedro de Aldo Pellegrini ¿no? decías Aldo Pellegrini también también claro Aldo Pellegrini también ha traducido está el cuaderno si quieres te lo mando cruza y el cuaderno de poesía y además es muy interesante porque también él trae todo el problema bueno el problema la situación de la negritud ¿no? todo el problema de los esclavos ¿no? que siguieron durante un montón de tiempo el otro día vi circular por internet ¿no? una pequeña foto que me impresionó bastante que era un tipo un colón que había traído para sus hijas ¿no? que vivía en no sé qué país africano y había puesto en una jaula una pequeña jaula un bebé negro para distraer a las niñas ¿no? entonces era como bueno eso que era bastante representativo de la posición de los colonos ahí en los países africanos y después hay una película que os recomiendo que es muy interesante que se llama Amistad que no me acuerdo de qué director americano es pero bueno uno así de estos famosos pero la película es muy inteligente y enseña también todo el transcurso ¿no? porque la esclavitud fue ilegalizada de Spielberg de Spielberg la esclavitud fue prohibida ¿no? pero siguió durante un montón de tiempo aunque estuviese y entonces pasaban por Cuba pasaban ahí por el Caribe ¿no? como cuenta ahí al principio donde a veces dejaban los negros los vendían ahí y después los distribuían por toda Europa y ahí también cuentan ahí me acuerdo una historia así de estas bárbaras que dicen que como era mercancía ilegal entonces raptaban los negros además adentro del país de África ¿no? adentro del continente lo traían a la mar que ellos nunca habían visto la mar y los cargaban en los barcos como mercancía y estaban todos atados y además estaban todos atados al ancla del barco porque si de repente había un barco o patrulla que venía para investigar lo que había si traficaban con los negros pues tiraban el ancla y tiraban toda la mercancía el buen hombre blanco me acuerdo o sea que eso de tratar a las personas como mercancía es o sea que es la misma política ¿no? hacen color negro como esclavos lo novedoso para el hombre es tratar bien a otros hombres ¿no? aprender a respetar pero no sé lo que iba a decir ¿no? porque me acuerdo que me las hacía un comentario ¿no? porque están los negros las mujeres y después están los poetas ¿no? como la categoría como una categoría totalmente abandonada y que realmente cada uno se las tiene que buscar porque no no porque qué lindo el poeta siempre presta su voz para otros ¿no? también pero la propia causa del poeta también es reivindicable ¿no? porque lo que dices es como está todavía más marginado reprimido ¿no? más censurado más está publicado en las dos mil y unas noches este poeta ¿alguien no lo va a ir? no creo ¿no? ¿y de poesía negra investigaste más? no pero estoy en ello estoy estoy mirando después de las mujeres Laura se va a dedicar a los poetas negros y voy a buscar alguna mujer porque su mujer es muy interesante y está súper silenciada súper silenciada es una gran imagínate y él también ¿no? mujer y negra bueno escribía y tuvo y influyó en muchos autores lo que pasa es que no aparece en ninguna parte es una cosita mínima pero voy a hacer una investigación de las mujeres negras en la poesía y bueno los hombres también ¿no? voy a buscar la poesía africana me ha apasionado mucho ¿no? y también hay una cosa que quería subrayar ahí que recuerdo porque me había informado durante un tiempo me había informado sobre ese proceso de esclavitud ahí que se había desarrollado en Europa ¿no? donde los belgas que fueron primitivos totales ¿no? ese primer mundo ahí y no hace tanto digo que ese del siglo XX al principio del siglo XX bueno final del XIX principio del XX y bueno los belgas también hicieron los ingleses digo que va y sobre la esclavitud dice que hay no sé me parece representativo algo digo que hay solamente dos personas que pidieron perdón a África el rey Juan Carlos y el y el papa el rey Juan Carlos cuando era rey pidió disculpa o perdón a África digo de una manera de reconocer ¿no? que más allá de que no sirve para nada pero una manera de reconocer un poco lo que ha lo que ha pasado algo subrayarlo algo pero que fue una barbaridad con los negros es bueno y sigue siendo la actualidad porque hay una explotación porque claro lo de la colonización parece que es algo del pasado pero ahora se coloniza a través de las empresas que van a países del mundo entre comillas y sigue habiendo colonias y sigue habiendo dominación de ciertos países sobre otros países y terceros que aunque haya gobiernos aparentemente independientes no es así se globalizó la colonización también me parece claro está bien eso las Guayanas son tres colonias ¿no? el nombre de las Guayanas la Guayana francesa son tres tres colonias tres pero no sé si se liberaron la Guayana francesa pero la Guayana francesa es otro lugar ¿no? ahí la Martinique y la Guadalupe ¿no? la Martinique y Guadalupe son dos islas del Caribe a lo de Cuba que son para el turismo de la tercera edad para los franceses ¿no? que está utilizado para eso ¿no? es de Francia tienen pasaporte francés sí, sí pero bueno son dos lugares así bastante bien cuidados es carísimo pero bastante bien cuidados porque está muy utilizado por el turismo y hay otras islas de estas ahí más bien en el Pacífico hay una que es la Lille-Mayotte y que está abandonadísima por Francia que aquí hay como un tercer mundo totalmente abandonado y que nadie se ocupa aunque son tener que ver la poesía también para que haya sido tan cuidada Martinique ¿no? bueno y el trabajo la poesía y el trabajo que hizo bueno el trabajo pero digo que tiene que tener un sustento poético claro si no hay un poeta que no era cualquiera el que hizo todo ese movimiento bueno muy bien muy bien Laura muy bien muchas gracias Laura me hiciste conocer un gran poeta muy bien es una alegría ¿no? la verdad es una alegría está todo publicado en el número de Poesía más Poesía en la página web que podéis visitar y que podéis suscribiros gratuitamente para recibir la página web todavía no está el vídeo pero está la página web el jueves a las 10 está muy bien las dos cosas a la vez enhorabuena Elena enhorabuena muchas gracias Elena por tu trabajo y por estar ahí bueno gracias a todas hasta la próxima muy bien seguimos con alegría esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org lecce que lecce o y o lecce que lecce Gracias por ver el video.